No, los overheads del Jhin No se me matas Uy, suerte ahí El que hago con la Ori? Con el Thanatas? Si, el Tiger ni Si, si, yo ya no se como Como puedo bloquear el de Jhin Ah, el de El que? El Crash? El Crash de Jhin Me lo como nada más A ver No, osea lo bloqueo, pero no se como Como evidentemente Logra bloquear el de Jhin Solo pasa Solo sucede, claro Que te estais como ya Tengo, mi lado es bloquear arriba Si Buenas noches, que la pasen bien en las peleitas A veros mañana Si, me lo agradeces Chao Kira, que te deshuelve mañana La bienvenida de Gracias No le pegué a la Ori en Chan No le pegué a la Ori en Chan No le pegué a la Ori en Chan Nada, vamos a decir Hola, como estan? Bienvenido? No, ni eso Lo espero, lo espero con ansias Chao, chao Chao your face Coeri Chao Lo viste de muy rin correcto Cuando el Jhin Le está pegando a la Ori Y le tiró en la Shield Entonces no le pegué a la Ori en Chan Ja, ja, ja Oh, ajus Todos menos la Ori en Chan No le pegué a la Ori en Chan Oye, eso me tomo por sorpresa. Como que pescó el asis. Aquí estaba tratando de hacerte el... ¿como se llama? El... Left-Right abajo. A ver, tanto que hay ahí. ¿Qué estoy haciendo sin barra de asis? O el Fubuki no pegó. No, no quería hacer eso. Estuvo bien porque al tirar el D.P. no me dejé cambiar. ¿No? No. O sea, podría haber matado a la Ori. Hubiera solo el Super y me mataría a la Ori. Ahí está. Oye, vete el cambio helado. Una cosa que también hago mucho es como... Como que entro mucho por arriba. Entonces... No, pero ahí por abajo. ¿Cómo no tienen lo bueno? Eh... La chica. Sí, pero... ¿Tiene low marcha o no? La chica no. Pero tiene que estar como muy cerca. Yo soy de la idea de que... Cuando tú machéis un low, perdiste mucho daño. Pero yo soy de la idea de que... Poco daño es mejor que nada de daño. Yo con la Ori si confirmo con low, hago 3.007. No hago más que eso. No hago más. Que me va. Así que si pego low de repente. P pega low de repente. El otro que no... Tienes que saber cual de tu string de combos están safe. Y cual no. Porque si no, die 3 veces B. Y el B... El tercer B... Es castigable. No te conviene usarla porque guiando. Tienes que apriñar 2 veces B. Mejor y die safe. Presioné igual. ¿Cuál? Alejandro Tantino que anda DP Oh esta interesante esto Este juego no tiene back air No tiene back air No tiene back air Si esto así como el input del back air Hace un forwarder Pero hacia el otro lado Vale Y te cambia la dirección a la que estais mirando Ok next train Ay no porque crees que no habia llegado El chefe esta viendo a Kaiki Obvio Y el siguiente capitulo Estoy esperando Osea la siguiente parte Cuando quieras no mas No ya te voy a re Y al tiro Ya 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 voy a pasar tiempo aquí Esta viendo Kaiki Ya voy a re Yo ni siquiera hacer lo que estoy haciendo En serio? Juega en nuevo No si No estoy como jugando ya con sueño En automático En auto combo Machando botones como loco Machando DP no es No es chismada El 7 y el 8 feo 7 Esta cuestión de notebook vale la pena Windows Se hace caca Se hace caca Se hace caca Igual yo cacho que Va a entretenerse un rato esta buena drolla Veo gris Ya voy a cerrar esta basura Ya voy a cerrar esta basura Ya voy a cerrar esta basura No te creo No te creo Para parar de hacerlo sin No te creo No te creo No te creo ¿Sabes que te contesté esa guay? No deberías haberlo hecho Bueno mira Tenías un rato Hace como un mes que no ocupas ese estilo Tal vez maché muy tarde O tu normal era mas rápido Tiriririririiriiriiriiriiri... ¿La palanca es más corta que la mía? ¡Ay! Me agarro desde allá... Lo que es que es raro... ¿Que no se aliviano la palanca? No, que la palanca tiene como alcance más corto Que la que tengo yo Y con Hazama me muevo muy rápido ahora, es como... Lo veo todo en... Al 3 de velocidad, igual que el otro Oye, es bestial... ¿Cómo se movía? ¿Qué lanzó? ¿Qué lanzó? ¿Qué lanzó? ¿Qué lanzó? Lo bueno es que... Yo no cabece, pero... Tengo 2 equipos así... Los 2 son... Rinten palo, que un palo... Que me complique el otro así... ¿Qué hace Freddy? Las tiracas caen en la cabeza... ¿Qué? ¿Qué? Es que... Lo que pasa es que... A mí me gusta... A mí me gusta ocupar a Hazama... Pero... A mí me gusta... A mí me gusta... Cuando el Alfredo cambia de pestaña... Cuando hace stream... Claro... Se ve el Discord... Y tiene como 3 héroes... Y en uno... Sale Thiago Silva... Así es una imagen muy divertida... Jajaja... ¡Ay no! ¡Lago Silva lo fuiste! Ya sé que cuando... Cuando estábamos jugando en el caja hace un rato... Hice de lo explotón... Si es que esta... ¿De qué? ¿Por qué? Demasiada ciencia Aldo, ¿qué? ¿Por qué tu cerebro se utilizaron? Esos momentos cuando uno está peleando en los juegos de pelea y... Y va así como muy parejo Y tenés que hacer como la diferencia Ah, para que casi no sabía que chucha hacer Casi como acto de riqueza No es tromo, ¿eh? ¡Ay no! ¡Este se lo barra! Tiene el gatito ¿Pero peganle la pata, no? Sí, sí, sí Cuidate, es que va a dejar el... El rum ¡Ay no, mamá! ¡Ay, ay, ay! Se nota el tiro No puedo dejar con este delay, pero... Por eso les pongo yo las alas como tres o más Ahí está estabilizado un poco, pero no sé qué tanto el delay voy a tener, güey A ver... Ah, esta cuestión es asquerosa, güey, no puedo... No sé si voy a poder confirmar... No puedo confirmar igual, güey... No puedo confirmar igual, güey... Ok... Estoy... Casi de rey No... Bueno era rey No sé que es este mono, así que no... Tenéis cuidado No, no quería burstear, mamá. Pero está algo que leo. Wea, no puedo hacer nada. Veo como mis botones salen como después de 3 segundos. No, wea, no puedo ni confirmar ni combo BNB, wea. Ya, wea, me paré y no uso la final. Ahora es Xenior. Nooo, no puedo chanear, imposible. Está muy cerca. Muy arriba. Puta, se pica muy bien, juleado. No puedo confirmar los combos de la oria, wea. Espero que no se cae en el lag. Si esta a jugarle, no sé si va a llamar, pero no. Y si. No, nada bien. Que como que tiraba algo y el delay me... No, me la ganaba, wea. Imagina no poder tirar caquita en tu opel, eh. Imagina no poder tirar caquita en tu opel, eh. Imagina. Aur... Se vio. Se vio. No miren. El señor de nuestro baño, salen los amigos. Y ahora, lo vemos. Peque, lo vemos. Peque, lo vemos. De nuevo, es cierto. De nuevo, es cierto. De nuevo, es cierto. De nuevo. De nuevo, es cierto. De nuevo, era cierto. Oh, 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 buena, revientalo, nice, ya, ahora si, te erré, si, 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 está bien en la pelea, dos, uno, ya, no, 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 no Pero jugaba bien, Snake Eyes, era una bestia. Oye, Alfredo, ¿viste los videos de estos? No, no los hemos visto todavía. ¿Qué te parece el delay? Sí, igual... molesto. Yo también me molestaba mucho, man. Ay, quiero ser jugado. Una más, por ejemplo, sí. Es que el delay, igual. Si el bueno es malo, pero el delay es... ¿Qué personaje, Berris? O sea, perdónate. Yo ve ahí, que no sé qué hacen esos monos tampoco, no tengo idea.